Somos muy de hacer, pero eso de volar, eso de entusiasmar, eso de llegar a un país y cuando tengo un cliente por delante a ese, vamos, me lo llevo al huerto, pues cuesta. Ya si lo traes al País Vasco, lo llevas a Donosti, lo llevas a los iguales, a FAC, a los iguales, ya le ganas por las tripas. Pero ya lo tienes que hacer venir, que son las cosas que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llevo a Donosti, como lo llevo aquí y tal. El cliente que viene por aquí, por lo menos en mis clientes a Inerizal antiguamente, que cuando yo les atendía y demás, el 99% que venía de cualquier país del mundo acababa comprando. Con lo cual, objetivo, traer a unos clientes aquí. Entre el trato, entre el estómago, entre la ilusión, entre la cercanía, entre explicarles cómo hacemos las cosas, entre que había docenas de clientes que les atendían, docenas de personas, entre nosotros y nosotros decían, hosta, ¿esto qué es? Había que hacer, ¿qué vendría? Nosotros multiplicamos eso por tres, pero es mentira, lo multiplicamos por diez. Tres que hemos empezado este año, de 40 personas. De ninguna de las tres había ninguna persona viajando. En este momento, de todas hay, entre las tres hay, de seis y siete personas, de 40. De cero a seis y siete. Y dirías, ¿quiénes son esos? Fácil. Un taller de muebles. Dieciocho personas haciendo muebles. Un taller con sus máquinas y tal, que era un poco avanzado en el sentido tecnológico, para con Ecuador, que vamos a hacer un acuerdo con uno de Ecuador, que se veía, llevamos tres meses. Un director industrial y un encargado. Eso era hace tres meses. Hace tres meses y cinco días, o sea, menos cinco días, hay dieciocho, tres equipos, y el director de industrial está viajando por toda Sudamérica, lleva ya en tres meses, creo que ha viajado 60 días ya. La mujer ya nos está diciendo a ver si esto va a ser para sí, que le hemos dicho que no, que cuando él quiera. Y el otro ha pasado a compras, a relaciones con proveedores, porque están relaciones con proveedores, ha pasado también a viajar. Y antes de ahí les pregunto, estamos en el equipo de pilotaje donde estaban los líderes, ¿qué tal estos dos últimos meses sin el director industrial y sin el encargado? Mucho mejor. Si en el fondo, en el fondo, cuando, si después de 25 años no vamos a saber lo que hacemos. Coño, es que nadie les ha preguntado. Coño, ¿vosotros podéis hacer esto sin que yo esté aquí? 25 años, a 55.000 dejará ir en el director industrial, y a 35.000 o 40.000 el otro, para que luego te digan estos 25 años. Pues si está ahí, tendrá que hacer, pero para hacer lo que sabemos hacer, no hace falta que esté. Pero es que por otro lado no viajaba nadie, con lo cual no había pedidos, con lo cual estaban en decadencia total. Tres meses más tarde, sabemos todas las posibilidades que hay en Latinoamérica. Hemos pateado Bélgica, Suecia y Francia. Conocemos, conoce ya casi toda España, ¿qué está pasando? Que la mayoría de los distribuidores han dicho, oye, nos teníais abandonados. Ahora ya sabemos, efectivamente, les hemos oído que estaban abandonados. Y vimos cantidad de posibilidades, y posiblemente un acuerdo con el número uno del móvil en Ecuador. Tres meses. Tres meses. Por contarnos lo último. O sea, que aparte de hablar del rollo de las personas y demás, hacer más cosas. Claro. Efectivamente. Con lo cual multiplicamos por 10 la presencia en el mundo. Porque lo más os creemos todavía que, como somos tan buenos, nos vienen a buscar a casa. Y eso no es así. Eso es a los brasileños o a los equipos de fútbol. Porque parece que salen muchos más que por aquí. Allí les van a buscar a casa. Pero aquí no. Equipos. 226. Cada 6 y medio de media es un equipo. Un equipo que ha funcionado con sus compromisos. ¿Hemos hecho? ¿Lo hemos hecho? Cada semana, a día de la reunión, nos deshace qué compromisos vamos a coger. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tú te vas a cumplir? 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 ¿Cuánto nos falta? ¿Qué pasa? ¿Quién viene? ¿Para cuándo es? Y detrás también, no solo de la cantidad, sino de la calidad y del servicio. El mayor problema que tienen las organizaciones empresariales es el servicio. Organizaciones empresariales que tengan 100% de servicio con los dedos de una mano de cada 100. O sea, no es ni el 2, ni el 3%. Nos hemos focalizado a la calidad y a la cantidad. Que tiene que ver con los costes. Pero no al servicio. Y hoy para triunfar, el servicio es tan o más importante que la calidad. Porque además tiene una cosa, que el servicio tiene que ver con toda la organización. Desde que llega un pedido, hasta que se mete, hasta que no se cual. Desde que llega una persona, hasta que la tienda, hasta que tal. ¿Y qué hace? Que el pedido, en su concepto de servicio, tira de la organización. La calidad no. La calidad lo hace en uno, lo programa. Y en otro caso, otro que controla, otro que consigue, otro que tal. Pero, claro, no lo va haciendo. El servicio es el que mete, tarda. Si el otro no se cual. Si esto no está. Si el programa de mantenimiento. Si la máquina se avería. Si el otro no se cual. Si cual se materia. Si cual se materia. Todo tiene que ver con el servicio. Con lo cual, que amarla, si quieres llegar al 100%. Entonces, es el ídolo que hace que la organización esté tensa y esté estosa. Esté orgullosa de lo que hace. Pero, el servicio nunca ha sido una prioridad. Si el programa, cuando estamos en una gasolinera y no esperan dos minutos, nos separamos. Y si vamos a una cola, una cola. Vemos diez colas. Estamos mirando las diez colas. A ver, aquí hay dos. Aquí hay tres. A ver si me lo tengo. Aquí hay uno. Luego te metes a la cola que justo cuando tal. Y yo, esto, si tiene aquella. Y por uno más o menos, ¿qué más da? Si luego, a lo mejor, más tranquilamente. A no ser que ajean. Pero si están en una cola. Y los clientes tienen que esperar una, dos, tres y cuatro y cinco semanas a que les deca los pedidos. Y me hay que encojar el mail. Y a las seis, me he mail. Y luego, no sé cuál. Porque lo metemos a la cola. ¿Cómo lo metemos a la cola? ¿Qué locura? Un cliente. Hoy en día un cliente es como... ¿Qué decidiría yo? No sé. ¿Tener un curable? ¿Qué es un cliente hoy en día? ¿La joya? En medio de todo, si de ninguno estamos en la zona. Se reparte a 30 de vosotros los resultados. Se actualiza el IPC. Nosotros actualizamos el IPC todos los años. ¿Sabes qué locura? Cuando el presidente de la Secretaría decía, a ver si no subiendo, no subiendo y las pensiones de para abajo, a ver si bajamos al 10%. Cuando nosotros subimos. Si no hay que bajar, bajamos. ¿Pero por qué? Porque hay personas a partir de los 47, 48 años que cotizáis, que cotizamos para los 30, 40, 25 que va a servir después. Si consecuencia de una crisis como esta, a ti te pilla con ese 58 y durante 7 años no te suben, te has metido un gol para los próximos 25 o 30 años que vas a vivir. Y el que tiene 25 años tiene tiempo de recuperar. Luego, esa crisis afecta fundamentalmente durante 30 años a esos 2, 4, 8, 10 o 15. Luego, no nos parezco justo. Entonces, cogemos el IPC todos los años. La base imponible porque estamos pensando en futuro, en sociedad y en personas. No en la cuenta de resultados. Luego ya regalaremos la cuenta de resultados como sea. Pero de momento, a cada uno subió que la vida es larga y que te la dé y que vivas muchos años. Porque si no, luego, a ver qué hacemos. Y luego ya nos pondremos cada falta. Luego ya nos pondremos cada falta. Con lo cual, eso que queda con las decisiones importantes en la asamblea, ética y transparencia. Y luego con la sociedad que repartimos. Que no se ve por todo los resultados en el 2% del tiempo. El tiempo que trabajamos a la sociedad. El 2% de improductividad. Cuando los empresarios están detrás de la productividad y de que bajen los salarios. Nosotros subimos los salarios. Todos los años. Y encima el 2% hay que ir a los huertos, atender a las señoras, a enseñar a los de Ghana a hacer compost. A enseñar a los de Colombia a ver cómo se hace una asamblea. Nuestros tíos están locos. O sea, en plena crisis, suben los IPCs y encima se van el 2% por ahí a hacer temas sociales. Al huerto, a las tiendas, a esto, al otro, a enseñar a esto y a no sé cuál, a los niños con problemas, a los otros con no sé cuál. Aquí hay algo que no cuadra. Si tú hoy está detrás de la productividad. Claro, cuando está detrás de la productividad, está aquí, con las manos, con los brazos. El otro no habla. Entonces, resumen. Resumen. A ver si os fue. Vamos a dejar el siguiente, bueno, a repetirlo. Vamos a coger, a ver si arriba, 10 organizaciones, periodo de crisis. Ahí hay 10, para coger los dos años. Cogemos los dos periodos de años de 10 organizaciones en plena crisis. 2008 hasta 2012. Dos años de las que han entrado ahí. Los dos primeros años. Y vemos que el primer año. El primer año hemos crecido un 26%. En la crisis, será el año 2011, 2010, 2017, 2008. No, 2008 o 2009, depende de cuáles son. Hemos crecido el 26%. Y ya en el segundo año, el 57%. Plena crisis. Subimos el IPC. Nos vamos de tiendas. Nos vamos de ecológicos. Nos vamos por el mundo a enseñar cosas. Y subimos el 57%. Bueno, no está mal, ¿no? Plena crisis. Pero vale, de acuerdo. Pero es que además de eso, multiplicamos los resultados por 10. Entonces, vamos a hablar aquí de economía. Cuando yo pregunto en los másters y demás, cuando hay, pues como aquí, 40, 50 personas, 30, la mayoría de ejecutivos es de personas de 40, gerentes, directores industriales, lo que sea. Y yo le digo, ¿quién sabe tu organización de economía? No levanta la mano a nadie, porque esto de levantar la mano es un tema que tampoco nos ha educado mucho. Entonces, pregunto, venga. Bueno, pues, en tu caso, ¿cuánto sabe? Uno. En tu caso, uno y medio. En tu caso, un ingenio, ninguna, el otro, primero, el otro, uno, el otro. Y cuando decís un y medio, ¿qué quiere decir? Pues el que lleva las cuentas, no sé cuál, y el gerente. Y yo suelo decir, para si a uno, es el cariño, porque si no os veo ya muy serio, que es ingeniero. Entonces, por eso le pones medio, ¿no? No le han enseñado a hacer eso. No le hablaban de esas cosas. No le hablaban de economía, no le hablaban de humanidades, no le hablaban de filosofía, no le hablaban de tantas cosas. Porque es una carrera técnica. Y luego resulta que hay que hacer tantas cosas que no tienen que ver con la técnica. Y eso no se estudia, no se aprende, no se practica. Como no te enseñan a ser madre, como no te enseñan a ser pareja, como no te enseñan a ser amigo, como no te enseñan a trabajar en equipo. Y todo eso que yo estoy hablando ahora te sirve para 24 horas al día. Y también para las 8, fundamentalmente, que trabajas. Pero es que encima es para 24 horas al día. Joder, bingo. Oye, no me enseñan solamente para ingeniero electrónico, porque ahora parece que van a tener servido a los ingenieros electrónicos. Y a partir de las 5 de la tarde, y los sábados y domingos, y si no encuentro trabajo de electrónico, soy uno de las dos terceras partes. ¿Esto para qué me ha servido? Porque del otro... Multiplicamos por 10, porque sabemos de conceptos económicos la de Dios. Estamos algunos, sabemos de eso y la de Dios. Y de eso no se sabe. En parte, ¿por qué no se sabe? Porque no es transparente. Porque no se quiere comentar eso. Esto es como un equipo de baloncesto sin marcador. Os imagináis todos, ¿no? Yo he marcado para el baloncesto, porque en el fútbol, lo ha pasado 90 minutos, y no me tenemos un gol, porque no me tenemos un gol, no te falta el marcador. Pero en baloncesto, que es un continuo, y que faltan 18 segundos, que sacan 3 puntos y todavía puedes ganar, y faltan 18 segundos, fijaros lo que se diría que va. Entonces, hacer la prueba un día. Ver un partido de baloncesto, tapar el marcador. No duréis 3 minutos y irme al partido. Pero imaginaos que no hubiera el marcador. Y entonces está el entrenador. ¡Tira! ¡Salta! ¡Venga! ¡Dale! ¡Anímate! Y el otro. ¡Ha entrado! ¡No te preocupes! ¡Tú tira! Y así, 40 minutos, son los 4 barcos. Y cuando entrenan, también. Y el siguiente partido, también. Y luego el entrenador, si pierde, dice, es que esto no se ilusiona. Es que, hijo, es que estos jóvenes, parece que no tienen ganas. ¿Pero ganas de qué? ¿De ganar a quién? ¿De meter dónde? ¿De qué va esto? ¡Qué trabajo que haya, coño! ¿Qué hay que sacar esto? ¿Qué hay que no se igual? Eso me está diciendo... Diamantes en bruto. Pues ya no olvido decir. Ya sabéis que no hay 2 personas iguales en el mundo, ni 2 días iguales. Con lo cual, son 40. 40 diamantes en bruto. Nosotros somos 15. 15 diamantes en bruto. Nosotros 35. 35 diamantes en bruto. Joder, nosotros 3.000. 3.000 diamantes en bruto. Joder. Cuantos más, mejor. Cuantos más, mejor. ¿Pero son diamantes en bruto? ¿O les has metido en una máquina y los has hecho todos cuadrados y ya no son diamantes en bruto? Son diamantes en serie. Presionamente en serie, ya el precio se ha fastidiado. Tendré que ser diamantes como el de Liz Taido, ¿no? El día de la vida de los años. Diamante grande, original, único. Somos así, los niños y las personas. Somos diamantes en bruto, únicos. Y nos tratan como uno más, con un trabajo, con un trabajo, con esto, tarea, esto, la bendición. Una locura, una verdadera locura. Bueno, si lo aplicamos por dos, crecemos las personas. Crecemos las personas, un 2,4%. Con lo cual, si lo aplicamos a ventas por persona, para ver un poco de productividad, porque lógicamente los precios aquí no habremos subido, por lo cual, si el precio no está, quiere decir que hemos mejorado la productividad un 51%. Eso es hasta aquí. Las tres que hemos empezado este año, 3, 4, 5 meses que llevamos, una de las de febrero, 12 o 13 meses, han mejorado ya más del 40%. Sin jefes, sin encargados y con sus objetivos. Y luego, para mejorar el 40 o 50% del momento, todos estamos, porque lo han tenido muchas capacidades, estamos estamos, pero mucho más barato. A ver, esto ha habido que innovar. Y como tiene un usuario, van a seguir innovando. Porque además que están tan orgullosos de haber hecho eso, están tan orgullosos de haber hecho eso, que es tremendo. Luego, sin nada de eso, solo con ilusión, con pasión, habiendo decidido, dejándoles que sean actores, que sean protagonistas, mejoramos el 51%. Cero de costo y muchas horas. Como estamos aquí, de información, de ojos, de vivir, de compartir, de mirar, de analizar, de poner datos, de por qué los datos, cómo sale esto, cómo lo hacemos, como lo otro, del 51%. Cero de inversión. Lógicamente, estos tres que llegaron y todos estos no estaban para ventas, luego al principio, no estaban para invertir. Eso que no hemos hecho durante décadas y décadas. Eso lo hemos hecho durante décadas y décadas. La oportunidad está aquí. Y encima, multiplicamos los resultados por 10. Por 10. Ahora, después de eso, ¿qué más hemos conseguido? Paso, Pablo, por favor. Bueno, en el año 2012 sobre el 11, el año anterior, aparte de aquello, le apagamos el 26%. Los resultados los multiplicamos por 2,5% y subimos otro 5% de personas. El plan que tenemos para este año, que se está cumpliendo, es volver a crecer otro 17% en plena crisis, yendo a los huertos, yendo a los iguales, con el 2%, cuando la macho tiene un niño que venga y que vaya cuando quiera, no pasa nada, cuando te ciencias bien vienes y no lo vienes, no pasa nada, seguimos creciendo en personas, seguimos creciendo en productividad y seguimos creciendo en resultados por persona. Y esto se va a cumplir este año. Esto ya se va a cumplir. Aquí estaremos entre 320 y 330. Gracias.